Arriba, arriba, era Alex Dos arriba, dos arriba, dos arriba En el agua, en el agua, en el agua creo Otro sube pa' arriba No, en la esquina, mierda Vete tú medio Nada, va, pushamos ya, pushamos ya, que había el doble Te la paso No, no la cojo, no la cojo Están campeando dos, otro arriba Dios, que one shot me ha dado el Johnny, tú No podemos estar estático ahí, que nos come ¿Me vas a duchar hoy? No lo sé No lo sé No lo sé y no te oigo Tírala de uno, tírala de uno Tú, tú, si quieres hacerme la cena, me la haces Yo me voy a duchar cuando me tenga que duchar Si a mí me da igual Estoy aprendiendo a tirar las balas Una bala, la Alex Otro más delante, otro más delante Otro más delante Me va a colar, eh, voy a rushearle eso, va a ser Vale, vale, le hacéis que ponerme yo a la bola Otro más, otro más, queda uno De uno, de uno Lo de la vez, pero es insultante, eh Como me lo han vuelto a dejar, tío Estoy colado, eh Estoy colado, estoy colado Sí, sí Pero súbete arriba, tú Que si no, no te la puedo pasar Voy yo, voy yo Van a ir por la casa, eh, yo creo, pero más Pásamela, Gadi, si puedes Arriba, hasta arriba Pasa, pasa, pasa Arriba, arriba, pásasela arriba Va, hay que hacer puntos, eh Que 54 segundos no tan pa' mucho Hostia, hasta hasta acá Arriba un toque, arriba un toque Lo tenéis arriba un toque De uno, Lima, de uno Bueno, vale Voy yo a reset, voy yo a reset, voy yo a reset Tengo dos aquí, eh Tira la calor ahí A ver si no puedas Ahí no colas, ahí no colas nuestra derecha Nuestra derecha Si tira la calor de calor pa' matar No sirve pa' nada, tío Ahora la calor tengo que tirarla pa' frenar O pa' meter punto Ahí tiene Frena, frena eso Tienes otro, eh, tienes otro Yo lo mato, yo lo mato Bueno, vale Tira el coche, tira Que nada que no lo veía, joder Se ha puesto a saltar modo el canguro 12-1 Los de impulsa a Giants No iban 3-0 ganando Giants Mira qué vergonzoso, eh Mirad, mirad Ponle a balas, eh Han perdido 12-1 Giants Están perdiendo Bueno, 14-1 ya Y quién ha dicho que va en 3-0 No, no es Tengo coche, tengo coche El ales un toque arriba Tienes otro a la izquierda, Dima La cojo, la cojo, la cojo No veo nadie, tíralo de uno, tíralo de uno Salen de la casa ya Vamos a matar de la casa, tío Aero, seguro Es que no sé, tío En este juego es una mierda Acuchillar con la bola, tío No sirve de nada Yo nunca acuchillo Tempe delante, tempe delante he tocado, eh Voy por medio, hay doble Hay doble en medio con Lima Muerto tempe, muerto tempe Vamos a salir por oscuro, eh Vamos a salir por oscuro La cojo y la tiro, eh No, no Pero fui a hacerme la doble Otro más El último en base En el cuartito, en el cuartito se ha metido, Dadi A la derecha, ahí En la puerta que has apuntado Aguanta, aguanta, aguanta Tienes uno a la derecha, Dima Nada, me ha pillado con la piña Estoy subnormal Esto ha tocado el de la bola con piña Te rosea, Gadi, te rosea Dios mío Son dos derechas Dos flores, dos flores ¿Lo has visto, no? Sí, sí, sí Bueno, pero mal No, arroz agua Tienes otro, tienes otro un toque, Gadi Un toque, un toque, un toque Se cuela, se cuela Vale, arrozate a la sola Se ha buqueado, se ha buqueado Y a res, y a res Pero no te caigas No, tranqui Muerto el de medio Dos en base, dos en base, dos en base Colado, uno no teñe, otro no en base Está muy tocado ese ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? ¿Lo has visto, Lima? Está con guadaña el de medio Pero que sigue nuestra base uno, tío Es increíble Voy yo, voy yo al de atrás Yo lo aguanto Guadaña arriba, guadaña arriba, guadaña arriba En su respawn En su respawn va por delante del reset No sé cómo llamarlo a eso Por flores, flores Es gilipollas No sé cómo llamarlo, digo Siempre se te dio Tú, acuérdate Acuérdate de darme cuenta Que hay un cartel de una china, tío En este mapa Grande El último medio, eh, en rosa Muerte Buena, perdón Tengo la Es invisible, eh Otra derecha Tíralo de uno, de uno, de uno Si no se puede, eh Un shot Triple para Evo Hostia, otro más Toca bola, toca bola, eh Va por medio Tocan antena, tocan antena Pero ¿cómo reaparezco mirando al vacío, tío? Doy un paso y me caigo para abajo ¿Esto qué es? Agua Joder, qué suerte tiene el pavo este Se cae, mi Ha paro Derecha, dos, derecha Dos, dos, dos derecha Dos derecha Te pusieron, te pusieron No, 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 no No le puede alejar más, tío Se intenta pasar el croma, pero no Sacarla, sacarla, sacarla Sacarla, sacarla, sacarla Yo te aguanto aquí medio No, pero ¿cómo? Es que de verdad Si hay un tío ahí Como arraparte Vamos a ver Vete pasando Ve pasando Hay un base colado Hay un base colado Muerto, muerto Tiro piñaturas Son mongolos Reaparecí en la izquierda Reaparecí en la izquierda Reaparecí en la izquierda Va por la antena Va por la antena Pero me acaba de matar Con una stun Me acaba de matar Con un PEM tú Tiene que haber otro Tiene que haber otro Lindo Mata, me mata Agua, agua, agua No puede guardar No puede guardar No puede guardar Y a fuego Ufff Revejando los platos sin fregar Hola Hola para ti también Te he tirado una piña, una ola y dos balas de cuda y no ha muerto el croma Lleva vida por dos Lol, titito llorando en streaming Amoraya ¿Qué has dicho? ¿Pero estoy llorando en streaming? Se le están cayendo lágrimas Dice que vamos fuertes Pero no estamos No, es que nos ha visto jugar Y ha dicho Este equipo es muy bueno Tanto De equipo tan bueno Y tan alto como Yo creo que Sabe jugar bien todos los modos No creo que por haber jugado cinco Tomar las banderas más Ya sea mejor en este modo Ni mucho menos Yo creo que Que lo va a tener complicado Pero yo creo que puede Que puede conseguirlo Tenemos que creer ¿No? Kaiser al menos que puede Que puede lograrlo Porque Al fin y al cabo Tampoco han jugado O sea Han jugado muy bien Los dos primeros mapas Y si juegan Tan bien como han jugado al principio Yo creo que pueden pelear mucho Las cosas ¿Buric? ¿Qué jajos es eso? ¿Buric Reidon? Para mal No esperaba una derrota Nada Oye, diles que pongan un TV, please Dile, dile Tú, qué va, qué va, ya está tú Vámonos ya a la puta vez Vámonos, vámonos Ay, mi madre, el bicho Ay, mi madre, el bicho Te voy a poner algo raro, tío, que no me apetece jugar Te voy a poner el arco ese, tío ¿Qué coño es Hard Dick Gaming? Tío, soft, blando, hard, duro Hard Dick Gaming, Durick Gaming Se va a ir a la valla He visto que hay 5 MDs, pero no Nada más he visto el último Yo paso, yo paso ¿Por qué me duele tanto la ingle, tío? Bueno, sí, con la pata que me metieron Me cago en la puta Soft ¿Es duro, soft? Es blando Ah Era un chiste malo, ¿vale? No, no tengo ese Strong Gaming Ya, pero es que era hasta difícil de pillar, ¿eh? No sé, Durick Ya, es que no me da cuenta que lo he puesto en español, ¿sabes? Se me ha hidrado ya ¿La concentración se vale? No, no te pongas mierdas, tú Ponte las pudas, o yo qué sé No, no, me he puesto el blindaje Oh, oh, último segundo Lo hago, ¿qué hace? No, 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 no Están en el TVB ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si ganamos este enlace Podemos decidir que también no ganas ningún enlace Alcón, 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 alcón ¿Te imaginas que la para, tú? No, pero te volverás a poner loco Sí, sí, cuando lo vuelva a dar Te lo vuelvo otra vez Vamos, loco Todos pa' dentro Entra croma, que sí No se va a pensar qué tal Qué tal, qué boom, qué ping Qué cual Yo voy a dar toda la vuelta ¿Qué dices? Vuelta a la vuelta Ah, vale, vale Y voy a dar la vuelta por la izquierda Arriba el HP tocado Buena Que aún no el ventilador Qué buena Doble Mata ese, mata ese Triple, full, full, full R aparece en izquierda, R aparece en izquierda, eh Aguanta, aguanta Vamos por derecha, vamos por derecha Tiro piña adelante, eh Joder, mental Pelacable Va con la SP Wow, una arriba, una arriba Arriba el venadero Me da la gaza, tío ¿Dónde ahí? Sí, sí Vale Vale, vale Que lag, tú Y se cayó Ahí no el reset Ahí no el reset Se me ha caído Muerto, muerto Pasármela Sí, se me ha caído Sí, se me ha caído Que me han tirado ¿Qué pasará? Yo vi la noche Y me ha hecho la cena Todo el hermano La Jenny ha cenado ya, ¿no? No, no ha cenado Me ha dicho que sí Bueno, pues hacesla tú Hazla tú Hazla tú Que estás todo el día afuera No haces nada ¿Qué estás haciendo? Eh, pues mira Estás todo el día Todo el día, todo el día afuera Quítalo, si me da igual Si ya he terminado Venga Hasta mañana Hasta luego